Quasar TV, las noticias en breve. Continúa Michoacán en alerta amarilla por mal tiempo. El meteoro Odile originará fuertes lluvias acompañadas con vientos y algunas granizadas durante todo el fin de semana, informó Ricardo de la Cruz Musalem, director general de Protección Civil, quien llamó a la población a mantenerse atenta. El procurador de justicia José Martín Godoy Castro y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Hugo Castellanos Becerra, confirmó que Luis Antonio Torres, mejor conocido como El Americano, fue reintegrado a la Fuerza Rural de Buenavista luego de confirmarse que no es la misma persona que aparece en un video conservando Gómez la tuta. Hasta el momento las autoridades no tienen ninguna evidencia de la existencia de algún video que evidencia que la esposa del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa se reunió con el líder de los Caballeros Templarios, Hernando Gómez la tuta, aseguró el comisionado para la seguridad del Estado, Alfredo Castillo Cervantes, al informar que autoridades federales, en coordinación con la Fuerza Rural, trabajan arduamente para lograr la detención de la tuta y todos los líderes de este grupo delictivo para lograr su desarticulación definitiva. Reconoce el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Estado para que otorguen las medidas de seguridad necesarias que permitan al exalcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, regresar a la entidad. En menos de 12 horas fueron asesinadas cuatro personas en la capital michoacana, entre ellos un elemento del Ejército Mexicano que murió cuando recibía las primeras atenciones médicas, luego de ser baleado en las inmediaciones del cuartel de la 21a Zona Militar. A partir de la tarde del domingo 14 de septiembre, se comenzará a realizar el cierre de circulación vehicular en el primer cuadro de la ciudad, el cual se va a reanudar hasta la madrugada del día 17 para garantizar la seguridad de los michoacanos en los festejos patrios, informó el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, quien dijo que se mantiene un protocolo de alerta permanente.